Hola amigos de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, muy buenas noches, los saluda Jonadab Cabrera, estamos transmitiendo directamente en vivo para llevarles toda la información y todas las noticias de Puebla, México y el mundo con lo que se refiere a esta pandemia que estamos viviendo con el coronavirus hoy viernes diez de abril de dos mil veinte. Esperamos se empiecen a conectar pues para empezar a compartirles toda la información que ha surgido en las últimas horas y que pues es información muy relevante. Mientras tanto ustedes disculpen mi perrita Serafina anda ladrando, se escuchan sus ladridos, la saqué y bueno pues está enojada y haciendo berrinche porque la saqué pero bueno lo importante es que hay información muy relevante, hay información muy importante de lo que ha acontecido en las últimas horas con respecto al coronavirus y pues a todo lo que ha surgido a nivel internacional, incluso con estos acuerdos para la producción del petróleo. Bueno pues vamos a empezar hoy por la mañana o bueno a las ahora de Suiza en Ginebra, la Organización Mundial de la Salud dio una rueda de prensa en la que pedía a las naciones que pues consideraran mantener unos días más o no levantar tan precipitadamente la cuarentena o el confinamiento porque podría haber un rebrote de la enfermedad y esto podría ser todavía peor de lo que ya estamos viviendo. Entonces las autoridades de la Organización Mundial de la Salud pues solicitaron a las naciones, hicieron un llamado pues para que el confinamiento pues dure un poco más y se puede evitar algún rebrote que temen que pueda ser peor o pues pueden tener previsto que pueda ser pues peor de lo que ya estamos viviendo por eso es que hacen este llamado a las naciones, a los países para que el confinamiento dure lo más que se pueda y quiero comentarles que de acuerdo con información de medios internacionales y medios de comunicación nacional en Estados Unidos han muerto ya 181 mexicanos, les repito 181 mexicanos han perdido la vida lamentablemente en Estados Unidos y es porque Estados Unidos es el país que tiene la tasa de defunción más alta y de más contagio por coronavirus superando incluso a China Estados Unidos cuenta hasta el día de hoy con 475 mil 749 casos confirmados de COVID-19 y lamentablemente 17 mil 925 decesos, dice Gabriela Pérez Bazán, ya me dio nervio la información y Serafina es muy linda, sí la verdad es que pues es momento de que extrememos aún más precauciones porque pues se avecina lo peor, los peores días en México, muy crítica la situación y les comentaba al menos en Estados Unidos van 475 mil 749 contagios y 17 mil 925 personas que lamentablemente han perdido la vida y dentro de estas personas en Estados Unidos pues también lamentamos que sean o que en sus cifras estén 181 mexicanos y también dentro de estos 181 mexicanos pues hay poblanos ustedes también no sé si pudieron observar hoy las imágenes que circularon en medios internacionales pues se ha habilitado una fosa común ya muy grande en Nueva York donde pues están sepultando a todas las personas y es que Nueva York se ha convertido en el epicentro, en el epicentro de contagios y de decesos en los Estados Unidos. En Nueva York hasta el día de hoy van 159 mil 937 casos y 7 mil muertos. Las imágenes que han circulado en medios de comunicación como la BBC son realmente realmente impresionantes porque se ve pues toda esta fosa común muy muy grande donde están arrojando pues todos los cuerpos de de la gran manzana dice Paco Carrasco en el condado de Los Ángeles se extiende la orden de emergencia hasta el 15 de mayo. En efecto les repito que la organización mundial de la salud pues ha hecho un llamado a los países para que extiendan precisamente los días de confinamiento estos días de cuarentena porque consideran las autoridades de salud mundial que pues es muy es muy pronto pues levantar la cuarentena y pueda haber un rebrote de la enfermedad que aún implique pues todavía un riesgo mayor al que ya se está viviendo. Dice Jericho Jaramillo Venegas sumando a los mexicanos que son indocumentados pues ojalá alguien que vive en Estados Unidos alguien pues de los compatriotas de los mexicanos que están allá pues nos puedan aclarar estas cifras porque pues en efecto pues muchas veces el gobierno de Estados Unidos no reconoce a los indocumentados para muchas de sus cifras incluso dentro de las cifras pues de seguridad que les brindan como servicios de salud y pues les comentaba Estados Unidos es el país con la tasa más alta de decesos y con la tasa más alta de contagios van cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos cuarenta y nueve y diecisiete mil novecientos veinticinco decesos además pues ya alrededor del mundo se rebasaron los cien mil decesos por covid diecinueve y pues al parecer siguen en aumento España lleva ciento cincuenta y siete mil cincuenta y tres enfermos y quince mil novecientos setenta personas fallecidas Italia tiene una tasa de ciento cuarenta y siete mil quinientos setenta y siete pacientes y dieciocho mil ochocientos cuarenta y nueve personas que lamentablemente han perdido la vida Francia acumula al día de hoy ocho novecientos ochenta y siete personas fallecidas y saludos a Elizabeth Rosas muchas gracias por tus saludos también algo muy importante que ocurrió a partir de ayer y de este día pues es el hecho de que por fin Rusia y los productores de petróleo en Medio Oriente pues lograron ponerse de acuerdo con respecto a la producción y a los precios de los barriles dentro de estos acuerdos pues estaba el reducir y es una petición que hizo la organización de países exportadores de petróleo o pep reducir al veintitrés por ciento toda la producción de crudo en todo el mundo es decir todos los países que pertenecen a la OPEP tenían que reducir pues su producción al veintitrés por ciento la secretaria de energía Rosy O'Nale en una videoconferencia que tuvo con digamos que sus homólogos en en los países que pertenecen a la OPEP ella dijo que ella dijo que no se podía que México no iba a reducir al veintitrés por ciento su producción de crudo esto implicaría que México dejara de producir cuatrocientos mil barriles diarios de petróleo hubo mucha hubo durante todo este día pues estuvo muy tensa la situación porque pues México no quería o al final pues se impuso porque no no acató pues esta disposición de reducir su producción al veintitrés por ciento lo que implicaba que dejara de producir cuatrocientos mil barriles diarios de petróleo ya por la tarde en el transcurso del día pues el presidente Andrés Manuel López Obrador se puso en contacto con Donald Trump y acordaron pues una estrategia conjunta para que México solo dejara de reducir cien mil de producir perdón para que México dejara de producir cien mil barriles diarios de petróleo y Estados Unidos pues colaboraría con el país o sea con México para contribuir con este déficit que se estaría llevando o que estaría faltando no de esta forma pues ya se logró pues digamos que alivianar la situación aunque pues los países de algunos países como Arabia Saudita no están muy contentos con la decisión porque consideran que México también tendría que reducir esta producción al veintitrés por ciento por aquí nos comenta Felipe Martínez Caballero ya estamos confinados no dan con el COVID-19 los expertos no dan con la solución o que han muerto muchas personas no es normal hay que aguantar que den la solución por Dios bendito dice Tejano García disculpe nos pone que no se deben de enterrar los cuerpos que estuvieron infectados pues así es de hecho pues muchos protocolos en los países o que han establecido los países es que se deben de se deben de incinerar todos los cuerpos de las personas que estuvieron contagiados no que murieron a causa de coronavirus pues para evitar que obviamente el virus permanezca en el ambiente y permanezca en las superficies aquí en México pues el protocolo precisamente es eso incinerar a todos estos cuerpos no y en efecto Yérico pues en unos días más ya tendremos nuevamente aumento de gasolina pero mientras tanto pues México dejará de red de producir cien mil barriles diarios con la ayuda de Estados Unidos pues para permanecer en el OPEP y pues que las relaciones entre los países de la OPEP continúen de manera positiva y en México pues las noticias tampoco son muy alentadoras porque recordemos que desde ayer que Hugo López-Gatell anunció pues el programa Sentinela o desde antier y el cual pues ya pues confirmaban que los aumentos eran exponenciales pues este día llegamos a las doscientas treinta y tres personas fallecidas tres mil ochocientos cuarenta y cuatro casos confirmados y diez mil trescientos casos sospechosos de todos estos casos confirmados tres mil ochocientos cuarenta y cuatro tres mil ochocientos cuarenta y cuatro casos confirmados de coronavirus el sesenta y ocho por ciento son atendidos de manera ambulatoria esto quiere decir que son atendidos desde el hogar que no han representado pues algún riesgo para la vida pues de todas estas personas que lamentablemente están contagiadas y también de los tres mil ochocientos cuarenta y cuatro mexicanos pues confirmados que tienen coronavirus el cuarenta y dos por ciento afortunadamente ya se está recuperando y les repito al día de hoy llevamos doscientas treinta y tres personas que lamentablemente han perdido la vida y hace unos momentos en la rueda de prensa que da todos los días el subsecretario de salud Hugo López Gatell pues mencionaba que a más tardar en quince días estaremos entrando a la fase tres de coronavirus les repito hace unos momentos en la rueda de prensa que da todos los días el subsecretario de salud Hugo López Gatell pues confirmaba que a más tardar en quince días México estará entrando a la etapa tres de coronavirus por lo que nosotros como ciudadanos como sociedad debemos de reforzar las acciones preventivas ahora más que nunca debemos permanecer en casa debemos de evitar pues reunirnos y estar en lugares donde haya mucha gente porque pues ya estamos entrando en la fase crítica de esta pandemia les repito en quince días a más tardar ya estaremos entrando en la fase crítica en la fase tres de la pandemia de coronavirus aunque ayer también en rueda de prensa el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunciaba que en el caso de Puebla ya estábamos entrando en estos días críticos incluso él decía que y hacía un llamado a los poblanos porque decía que no debemos de mantener esa mentalidad decir que no pasa nada y que no nos va a pasar nada incluso él decía que por pensar que no le iba a pasar nada pues lamentablemente le amputaron una pierna y entrando pues ya a los casos de Puebla quiero comentarles que para este viernes 10 de abril de 2020 sumamos 227 casos positivos 227 casos positivos de coronavirus 409 sospechosos 86 personas se han recuperado afortunadamente pero pues también por el contrario y lamentablemente 24 personas han perdido la vida les repito al día de hoy en Puebla 24 personas han perdido la vida en el estado tenemos 227 casos confirmados 409 casos sospechosos y 86 personas que se han recuperado dice mariana quintas en las agencias de autos que están en las agencias de autos que están por dorada tienen a los trabajadores laborando puede haber contagio efectivamente pues es que de hecho el llamado es para que todos los negocios que no son esenciales y la venta de productos y servicios que no son esenciales en estos momentos tienen que estar cerrados esto lo comentaba el gobierno federal lo comentó el gobierno estatal desde hace ya varios días más de una semana qué quiere decir negocios esenciales que se requiere que estén abiertos farmacias pues negocios de logística por ejemplo transporte de carga transporte público transporte de pasajeros también servicios funerarios incluso los medios de comunicación tenemos que seguir funcionando así como supermercados hace como 10 días el gobierno federal dio una lista de los negocios que son considerados esenciales por lo cual no pueden cerrar sus puertas y dentro de estos negocios no están las agencias de carros incluso las agencias de carros y otros negocios tienen que estar cerrados y no lo están haciendo dice felipe martínez caballero muy peligroso lo que se les han ido de las manos pues si esperemos realmente que pues haya estrategias para que pues no pase a mayores para que se logre contener pues esta crisis esta contingencia de salud pero también mucho tenemos que ver nosotros como ciudadanos y el hecho de cumplir con todas las normas con todas los protocolos de prevención que están dando las autoridades dice mafer garnica esos berrinches de la señora son de pena jérico jaramillo el día de hoy barbosa comentó por la mañana que puebla pasaría a fase 3 ustedes como medio saben cuándo se activará este protocolo pues lo no lo dejó muy claro jérico pero lo que sí dijo claramente es que estamos entrando a los días críticos a la fase crítica esa fase crítica pues obviamente se está refiriendo a la fase 3 entonces es momento de que empecemos a reforzar nuestras medidas de prevención les comentaba pues el subsecretario de salud hugo lópez gatel mencionaba que a más tardar a más tardar en 15 días estaremos entrando en la fase 3 yo he platicado con algunos doctores especialistas en epidemiología en urgencias incluso pues de los departamentos de epidemiología del sector salud en puebla y pues esta fase 3 podría estar empezando la próxima semana no es información oficial es lo que yo he pues logrado platicar y concretar con algunas fuentes pero pues la fase 3 podría estar entrando antes de los 15 días por eso es que los gobiernos ahorita están pidiendo a las personas a la ciudad a la ciudadanía que refuercen todas las medidas de prevención sobre todo que no salgan de casa es muy importante que se queden en casa porque vienen los días más críticos y más duros para México Mafer Garnica igual te mando un gran abrazo dice Ernesto a Jordi un gran éxito la dupla Amlonale nunca antes logrado enhorabuena y qué ridículo hizo el analizar para el programa de ser bueno pues también vamos a ver qué es lo que pasa con el hecho de que se haya pues finalmente que el gobierno federal haya logrado que y se haya impuesto en reducir a cien mil su producción en sólo cien mil barriles diarios sobre todo no hay que perder de vista quién o qué país es el que está ayudando en esta situación a México porque ustedes saben que Estados Unidos pues también pues de repente puede tener otras estrategias o puede tener alguna estrategia bajo la manga que pueda perjudicarnos o sea tampoco hay que cantar victoria hasta ahorita hay que esperar en los días subsecuentes a ver cómo se va desarrollando pues esta situación a lo mejor ahorita sí es una buena noticia pero más adelante no lo sabemos no sabemos qué es lo que va a pedir Estados Unidos no hace unos momentos Donald Trump salió a dar una rueda de prensa y decía que pues hay una gran relación que tiene una gran relación con Andrés Manuel López Obrador y que agradece a López Obrador también pues el hecho de que tenga como a 15 mil soldados en bueno no no sé la cifra la verdad les daría un dato incorrecto la ley pero no no la recuerdo que tenga pues un amplio número de soldados en la frontera impidiendo que mexicanos y latinoamericanos crucen a los Estados Unidos Felipe Martínez Caballero Dios Santo las personas que están muriendo es increíble no es normal lamentablemente Dios bendito mío para esto por favor padre mío pues sí no es normal que estén muriendo tantas personas la tasa de mortalidad en México va en aumento por eso es importante que nosotros pues tengamos y reforcemos nuestras medidas de prevención Gustavo Ortiz esa misma cantidad de contagios y decesos son los mismos de ayer a poco no se han movido los números pues son los números que dieron hace unos momentos en la rueda de prensa del gobierno federal Mariana Quintas mucho temor porque uno hace lo posible por mantenerse en casa y desgraciadamente hay personas que no comprenden la dimensión que puede ocasionar esta pandemia en efecto pues mucha gente sigue saliendo incluso nosotros les mostramos ayer pues imágenes del mercado 5 de mayo este este mercado que es conocido en Puebla porque se venden pescados y mariscos la gente andaba como si nada hoy protección civil municipal hizo un operativo en el mercado pues para pedirle a la gente que desalojara pues las instalaciones pero no fue muy no resultó muy bien porque la gente no entendía la gente seguía comprando pescados y mariscos dice marco Antonio Jiménez muy bueno te hicieron una pregunta el pago del control vehicular habrá prórroga así es el control vehicular se prorrogó para el mes de mayo para el mes de mayo habrá prórroga o a partir del mes de mayo podremos pagar el control vehicular y en junio ya será el reemplacamiento es decir todavía tenemos un mes más pues para hacer este pago vele clancy está muy difícil que la gente entienda que se debe quedar en casa ya que necesitan para comer las medias despensas de barbosa se los repartió en Puebla capital pues sí o sea es una situación muy complicada hay mexicanos hay poblanos hay personas que tal vez tengan miedo que tal vez tienen que salir tengan miedo y que tienen que salir a trabajar todos los días porque si no no comen en periódico central hemos llevado muchas crónicas muchas entrevistas de estas personas que dicen que tienen miedo pero no les queda de otra más que salir a trabajar porque como dicen o nos morimos de hambre o nos morimos de coronavirus pero hay personas muy inconscientes yo que he estado recorriendo algunos supermercados como aurrera walmart soriana me percato que la gente va en familia a hacer las compras a pesar de que están diciendo por micrófono que solamente se permite el acceso a una persona por familia pues las familias insisten en pasar juntas con papá mamá hijos hasta personas de la tercera edad y al parecer pues es como si fueran de picnic o como si fueran a relajarse a distraerse a pasear al hacer sus compras entonces pues mucho tiene que ver con nosotros y pues con las medidas de prevención y la responsabilidad que nosotros pues vayamos adoptando dice gaby pérez barzán el caso del chiquito que falleció en el hospital era de covid y gaby pues en unos minutos más te lo confirmo por favor y mientras les quiero comentar que hoy en la mañana en la rueda de prensa que dio el gobierno del estado nos comentaban que el 15% de las 227 pruebas positivas de coronavirus que se han registrado en el estado de puebla pertenecen a trabajadores de la salud esto lo dijo el subdirector de vigilancia epidemiológica jose fernando huerta romano les repito jose román jose fernando huerta romano subdirector de vigilancia epidemiológica del gobierno del estado confirmó que 15% de las pruebas positivas de coronavirus pertenecen a personal de salud es decir a médicos enfermeras y pues todos los que trabajan en el sector salud y también que estas en total son 34 muestras 34 personas contagiadas del sector salud o sea enfermeras y médicos bueno amigos de periódico central de página negra de revista rayas pues les repito la oms la organización mundial de la salud dio una rueda de prensa este viernes por la mañana en ginebra para pedir a las naciones que extiendan más el periodo de cuarentena el periodo de confinamiento porque podría haber un rebrote y este sería peor a la situación que ya estamos viviendo en eeuu pues las personas fallecidas ascienden a 7.925 y 475.749 personas en eeuu tienen coronavirus de estos decesos de los 17.925 decesos 181 corresponden a mexicanos que residían en la unión americana y nueva york es el epicentro del coronavirus en eeuu españa asciende a 157 mil 53 enfermos y 15 mil 970 personas fallecidas italia 147 mil 577 pacientes y 18 mil ochocientos cuarenta y nueve personas fallecidas francia llegó a ocho a 987 muertes lamentablemente y pues en temas políticos y de relaciones internacionales pues méxico logró con el apoyo de eeuu que la opep aceptará que sólo redujera a 100 mil barriles diarios o sólo redujera 100 mil barriles diarios de producción de petróleo a pesar pues de la inconformidad de arabia saudita en méxico al día de hoy van 233 personas fallecidas 3 mil 844 casos confirmados 10 mil 300 sospechosos 68 por ciento de estos 3 mil 844 confirmados están siendo atendida de manera ambulatoria y 42 por ciento afortunadamente se han recuperado y algo muy importante el subsecretario de salud hugo lópez gatel mencionaba que a más tardar en 15 días este ya estaríamos entrando en la fase 3 en puebla el al día de hoy hay 227 casos positivos de coronavirus 409 sospechosos 86 personas que afortunadamente se han recuperado pero lamentablemente van 24 decesos y 34 de estas personas de estos 227 casos confirmados pues son de doctores y de enfermeras del sector salud de acuerdo con información del subdirector de vigilancia y epidemiológica jose fernando huerta romano nos dice erica galván no dan ganas el equipo necesario yo tengo conocidos que están de voluntarios en la ciudad de méxico y me platican que no tienen equipo los trabajadores que se fueron al 50 por ciento de su salario va a haber prórroga en sus descuentos del infonavit también quiero comentarles por favor si ustedes pueden entrar a www.periodicocentral.mx diagonal 2020 diagonal rayas un grupo de médicos poblanos están pidiendo a la gente están pidiendo a ustedes que nos están viendo que hagan una donación pueden donar lo que ustedes gusten desde 20 30 50 pesos porque van a comprar equipo médico que les hace falta para atender a pacientes en diferentes hospitales como en el hospital general del norte como en el liste como en el link este grupo de doctores poblanos pues es muy serio y están pidiendo donaciones y aportaciones precisamente para subsanar el déficit de equipo médico que hay porque como hay poco equipo médico o no hay equipo médico se dificulta más la labor de ellos para poder atender a las personas contagiadas y a su vez corren el riesgo de contagiarse y pues al final pues necesitamos de los doctores y de las enfermeras para que nos puedan atender bueno amigos de periódico central de página negra de revista rayas agradezco mucho que hayan seguido esta transmisión mañana nos vemos nuevamente a las ocho y media de la noche después de que termine la rueda de prensa del gobierno federal pues para darles una actualización y todo el contexto de lo que está ocurriendo en méxico en puebla y en todo el mundo con respecto a pues la situación que se está viviendo con el coronavirus les solicito de la manera más atenta por favor sigan al pie de la letra las recomendaciones visiten nuestros portales de noticias ahí encontrarán pues toda la información necesaria para que ustedes puedan tomar decisiones y mañana a las ocho y media de la noche nos vemos a través de esta plataforma digital de facebook live de facebook live para darles pues los avances con respecto a esta a todo lo que está ocurriendo con el coronavirus en el mundo hola sol cero gracias por sintonizarnos muchas gracias yo soy jonadab cabrera les deseo que pasen buena noche y por favor y entren a ver todo lo que está ocurriendo revisen las noticias entren a periódico central la página negra revista rayas para que estén bien informados muy buenas noches y hasta mañana informados muy buenas noches y hasta luego lo que está ocurriendo con respecto a esta a todo lo que está ocurriendo con respecto a esta